Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos a este primer programa del mes de marzo. Hoy es lunes, lunes primero de marzo, comenzando el tercer mes del año en mi condominio.com en la radio con nuevo horario. Sí señor, desde hoy a las 8, usted ya puede sintonizar radiocomunidad.com y hasta las 10 de la mañana, dos horas diarias para abordar temas de condominio aquí en radiocomunidad.com. Quiero contarles pues la historia, el desarrollo de este acontecimiento. Hace ya unos más de 10 años comenzamos a hacer el programa mi condominio.com en la radio, en Radio Capital. El propietario de Radio Capital, Radamés, mejor conocido como Pepe Lebrón, nos concedió esa hora. Ustedes saben que lo normal es que las radios pues le pongan un valor, una tasa al uso de cada hora radial. Y en ese caso, bueno, Pepe Lebrón dijo, bueno, este es un programa de ayuda, de orientación a la comunidad y nos dio el horario de 7 a 8 de la mañana de los días sábados. Y así comenzamos a hacer un programa semanal que se llamó mi condominio.com. La idea era, bueno, mi condominio.com, ¿en dónde? ¿A través de qué? En la radio. Y así nace el nombre de este programa. Y mi condominio.com en la radio comenzó a hacerse los sábados. Allí tuvimos diferentes personas que han ido siendo voluntarias, que colaboraban en la producción, también en la conducción del espacio. Durante un tiempo, por ejemplo, Nieves Rodil, que es la fundadora de la Asociación de Conserjes de Venezuela por un Sueño Real. Estuvo como conductora también Dulce María Carpio, Victoria Bustillos, diferentes personas que han participado y han puesto su energía, su tiempo, para desarrollar este proyecto de mi condominio.com en la radio. En su momento comenzamos a transmitir los programas de mi condominio.com en la radio. Cuando ya estaba consolidada radiocomunidad.com, transmitíamos las grabaciones del programa mi condominio.com en la radio a través de Radio Comunidad. El desarrollo de mi condominio.com en esos en esos tiempos nos llevó incluso a que Radio Comunidad.com era conocida como Radio Mi Condominio.com porque teníamos mucho material para los condominios de Venezuela. Luego Mi Condominio.com, la Escuela de Ciudadanos y la Red de Madres, Padres y Representantes nos mudamos. Nosotros estábamos, esto era radiocomunidad.com, quedaba en la avenida Sucre de los dos caminos y desde allí salíamos al aire también por Radio Capital. En su momento, como les decía, nos mudamos, nos mudamos a estas nuevas instalaciones donde estamos aquí hoy en el edificio Hexagón, en la avenida Rómulo Gallego, en el mismísimo municipio Sucre y comenzamos a transmitir varios de los programas desde aquí. En su momento, hacíamos el programa en Radio Capital 710 AM y salía al aire en vivo, lo grabábamos, lo retransmitíamos a través de Radio Comunidad.com y también lo transmitíamos en vivo por ambas emisoras. Tuvimos todas esas experiencias. En un momento determinado ya no fue posible el transmitirlo a través de Radio Capital 710 AM. Quedamos, por supuesto, sumamente agradecidos con ellos por habernos permitido la oportunidad de transmitir el programa allí y tuvimos ya la opción de transmitir nuestro espacio a través de Radio Comunidad.com. Comenzamos a hacerlo y luego nos planteamos que Micondominio.com en la radio fuese en días de semana y así comenzamos a hacerlo en días de semana e invitamos a la doctora Mercedes Segredo y a la doctora Tibaira Altuve a acompañarnos en ese inicio, en ese esfuerzo comunicacional. Luego se planteó hacer el programa Micondominio.com en la radio, era apenas un día a la semana, luego se planteó llevarlo a tres días y así fue poco a poco debido a la reacción, el público pues aumentó la cantidad de mensajes a nuestro portal a www.micondominio.com nos llegaban mucho más mensajes, preguntas y teníamos entonces que ampliar nuestra capacidad de responder, de resolver este tipo de asuntos de condominios que nos llegaban al portal. Y luego pasamos a hacer el programa Micondominio.com en la radio diariamente, de lunes a viernes. Así ha sido en los últimos tiempos y debido al enorme crecimiento luego de la pandemia y la cuarentena del número de casos, además de las áreas temáticas, llamamos a una cantidad de expertos de diferentes lugares del país, de diferentes disciplinas, de diferentes miradas sobre la cotidianidad de los condominios para que se hicieran presentes cada día de la semana, unos semanalmente, otros quincenalmente. Y ahora incluso tenemos la perspectiva, hemos comenzado a entrevistar a expertos de otras latitudes, fundamentalmente de Iberoamérica, de habla hispana. Eso nos pone... Ah, y se dio el proceso en que cada vez más empresas confían en los espacios de Micondominio.com para comunicarse con los condominios, ofrecer sus productos y servicios y eso ha permitido, eso ha producido, eso ha generado que tengamos su presencia comercial aquí, como escuchan ustedes cada mañana. Entonces ya una hora no era suficiente para tener los expertos nacionales, atender los casos, tener la sección de productos y servicios que ha sido una constante y también tener los mensajes comerciales de nuestros patrocinantes. Esa sección de productos y servicios es algo que agradecen mucho los condominios, son 15 o 20 minutos que cada día dedicamos a conocer a un proveedor de servicios, de productos para los condominios. No hay allí ninguna relación de carácter pecuniaria o profesional. Nosotros buscamos en Instagram, por Internet, las empresas que están ofreciéndole iniciativas, servicios a los condominios para darles la palabra, para que compartan aquí con nosotros y para que usted, que forma parte de un condominio, diga, bueno, tengo este proveedor posible para reparar los ascensores, tengo este otro, tengo este otro. O a la hora de abrir un pozo, mira, yo escuché en el programa de micondominio.com en la radio que hay una empresa que se llama tal. O sea, es un servicio para nuestros oyentes. Entonces, hoy por hoy ya no era posible contener, insertar todas esas informaciones en el programa de una hora. Se liberó el horario de 9, 10 de la mañana aquí en radiocomunidad.com de los días viernes y comenzamos a hacer la experiencia. No fue especialmente complicado el producir el programa de una hora, dos horas y nos animamos. Y ya en esta fecha, a partir de hoy, que es primero de marzo del año 2021, nuestro programa micondominio.com en la radio está desde las 8 y hasta las 10 de la mañana. Así que esa es la historia que nos complace muchísimo haber compartido con ustedes.